El momento es el contacto, no es el contacto viral, pero es el contacto literal, Houston tenemos problemas, pero el susto, el susto, quien se la quita, agárralo, agárralo, esto, llévatela, llévatela, tú, ole, yo la verdad, yo también, es que no viste el patadón que le hice yo después. Y este es el candidato, a su casa. No, 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 ni él se la creyó, ¿eh? ¿En dónde fue? ¿Cómo sucedió? ¿Quién es este hombre? Nada de eso lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que es un golazo, ¿no? Nada de eso lo sabemos. Pausa, Albonner, Berlander, cuida a los astros de Houston. ¡Gracias!